Música Muy buenas para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales Multimedios Crypto Race se complace hoy nuevamente en una entrega más de nuestras entrevistas a los dirigentes deportivos de nuestro sector de entrevistar a un hermano y un amigo, César Jiménez César, ¿cómo te sientes hermano? Estamos bien, gracias a Dios, por la gracia de Dios César, hermano, ¿qué tiempo tienes trabajando con los niños del sector de Crypto Race o las aledañas? Bueno, sí, estoy trabajando con nuestros niños desde el 1999 hasta la fecha actual Hermano, ¿cómo se llama tu liga? Porque a mí en la introducción tuve un pequeño desliz y no dije el nombre, pero te toca a ti ahora decir el nombre de tu institución Sí, sí, la liga mía se llama Liga Deportiva y Cultural Jiménez Jiménez, ¿ya tú la tienes incorporada? Todavía no está incorporada Pero nosotros ya, porque esto es un tema entre amigos ¿Cómo haces para mantenerte desde 1999 trabajando con la niñez? Bueno, para decirte que realmente a mí me gusta mucho trabajar con el deporte y me gusta trabajar con los niños y hemos venido haciendo el esfuerzo porque todo es un sacrificio y si tú quieres lograr un objetivo, para tú poder lograr ese objetivo tú tienes que sacrificarte y poner de tu parte y hacer tu trabajo para que tú puedas lograr el objetivo César, lo que te preguntaba, ya desde el 99 trabajando ¿Quién te apoya? Aparte de los padres de los niños que tienen que aportar una pequeña cuota pero los juegos de uniformes, la utilería y cosas así ¿Cómo tú las recibes? Fíjate, actualmente tenemos unos cuantos meses que no estamos recibiendo apoyo de ninguna institución No sé por qué, porque nosotros estamos trabajando duramente y le pido a las instituciones, a los diferentes ministros que tenemos en las diferentes carteras que nos ayuden, porque nosotros estamos trabajando a favor de la niñez a favor de la juventud, para que no se pierdan para alejarlo de la delincuencia y ese es nuestro trabajo César, aparte de ser dirigente deportivo ¿Tú tienes algún trabajo privado o algo así? Porque yo sé que no es fácil bregar con nuestros niños y más cuando tú no tienes apoyo ¿Cómo tú te vales? Porque mayormente ustedes tienen que sacarle sus recursos personales para poder mantenerse haciendo deporte Sí, con relación a eso yo trabajo en el Ministerio de Deportes Ok, tú estás nombrado Como monitor Como monitor de béisbol Por lo menos da para algo Exactamente Y por esa situación nos hemos mantenido un poquito aquí trabajando en nuestro complejo Porque como tú podrás saber al no recibir el apoyo de las instituciones Pero yo espero en Dios Espero en Dios que ahora para el mes que entra podamos recibir algunos apoyos de las instituciones Porque les estamos, perdón, este mes teníamos pautado un evento Que estaba dedicado a la Primera Dama de la República Pues al no recibir ninguna respuesta de ese prestigioso despacho Que estoy seguro que si la Primera Dama recibe esa comunicación Nos van a apoyar con esa actividad ¿Pero tenías un torneo interno o algo así? Sí, teníamos un torneo interno para este mes Pautado para inaugurarse este mes Con motivo a la madre Estaba dedicado a la Primera Dama de la República Y como te decía anteriormente Al no recibir un apoyo del despacho de la Primera Dama Como de algunas instituciones también Que le mandamos comunicaciones Y no recibimos ninguna respuesta de ellos Lo que hemos ahora Es movido la fecha Movido la fecha Para el mes próximo Ya que no recibimos esa respuesta Que estoy seguro Que con esta entrevista Que ella vea esta entrevista Esperemos en Dios que así sea Exacto Nos van a apoyar en esta actividad Porque estamos trabajando fuertemente Y todo Cristo Rey Todo Cristo Rey En esta actividad Eso va a ser un temblor de tierra Los deportistas moviendo a Cristo Rey entero ¿Cuántas instituciones van a participar en tu torneo? Aproximadamente tengo unas 17 instituciones De béisbol Solamente béisbol ¿Con torneo grande? Con torneo grande, sí Ahí van a participar unos 800 atletas ¿Cuántas categorías tienes? Por ahora son 4 categorías que van a participar Que está Periquito ¿Periquito qué edad comprende? 9, 10 ¿Y las demás? Y Preinfantil Que es 11, 12 Y la otra es 13, 14 Y 15, 16 Ok Entonces Dios mediante Si recibe el apoyo Tendremos un torneo Con 10 instituciones Con 16 instituciones 16 instituciones invitadas Vamos a jugar aquí en Puerto Isabela En Puerto Isabela Si Dios quiere Y nos lo permite Estaremos haciendo un trabajo Conjuntamente con la directiva Que estamos organizando Esta actividad Para el próximo mes Y con Dios por delante Yo sé que Que ellos van a tomar de su mano Y nos van a ayudar en esta actividad Esperemos en Dios que así sea César ¿Cómo ve la juventud de nuestro sector? Mira yo realmente Veo la juventud muy bien Porque Se están Incorporando más Los niños Están llegando más A las instituciones ¿Y sabe por qué más Están llegando a las instituciones? Porque Los padres Cuando pasan por ahí arriba Cuando pasan por la calle Que ven a uno A las dos De la tarde Haciendo un entrenamiento Con niños Cuando pasan a las ocho De la mañana Que te ven atifajado Pasan a las ocho Y dicen Bueno Pero este muchacho Está haciendo un trabajo enorme Después Entonces Pasa otro en la tarde Dice Pero mira ese muchacho Yo lo vi de esta mañana Y es que él no va a comer A su casa Y no Es que amamos el deporte Y por eso Le estamos llevando Le estamos llevando Un mensaje a la juventud De Cristo Rey Que nosotros estamos poniendo De nuestra parte Para trabajar con ellos Para trabajar en beneficio De cada niño De cada joven Aquí en Cristo Rey En beneficio de los deportistas César ¿A qué horas llegas al play? ¿Cuál es tu hora Normal de llegar al play? Fíjate Yo me levanto de mi casa A las siete de la mañana Ya a las ocho de la mañana Yo estoy en mi play Recibiendo a nuestros niños Para así darle El pan deportivo A cada uno de ellos ¿Y a qué hora sales? ¿A qué hora suele salir Del play? Yo lo despacho Tengo dos turnos De trabajo Empiezo a trabajar De ocho de la mañana A once y media de la mañana Cosa que a nuestro niño Le dé el tiempo De llegar a su casa De frecarse De bañarse Comer Y ir a escuela Es puesto Eso en la semana Eso en la semana Sí Es puesto esos dos turnos De práctica Para que nuestros niños No falten A su escuela Tengo el turno De la mañana Y el turno De la tarde ¿Qué días? ¿Qué días? Trabajo los lunes Los martes Los jueves Y los sábados La semana entera La semana entera Prácticamente Una pela Sí Una pela Una pela Pero Ese es mi gusto Ese es mi deseo Yo vivo la pelota Yo creo que por mi sangre Yo creo que corre Corre muchísima pelota César ¿Con quién aprendiste A ser dirigente deportivo? ¿Con quién tú jugabas? Anteriormente Yo jugaba con el difunto De Hector Pollo Que Dios lo tenga en gloria El papá del béisbol En Puerto Isabela Mi hermano Aquí Con estos béisbol Te voy a decir la verdad Fue que empezó Empezó mi mente A organizarse Empezó Mi mente A enfocarse Al béisbol A enfocarse Al deporte Porque Hector Pollo Enseñaba mucho Enseñaba mucho a uno Y daba mucho consejo Si la zona De la zona De aquí De Puerto Isabela De la 40 Y todos los alrededores Ese era el hombre Del player que bajó Ese hombre que tenía su liga Todo el mundo Encontra el Núñez Veloz Él come hombre No, no, no La liga de nosotros Era la liga Más fuerte Que había escrito Para enfrentarse Con la liga De estos puellos Tenía que durar Hasta el sábado y domingo Dando práctica por ahí Porque dice Te vas a jugar Con estos puellos Ya yo tenía que prepararse Ya yo sabía El trinquete De pelotero Que iban a jugar César Y como jugador Fuiste bueno Fuiste más o menos Fuiste malo Porque todo el mundo Dice que bueno No, con relación a esto Hay que hablar De los buenos y los malos Claro Yo tengo que decirte Que a los niños míos Yo les digo Miren yo lo que bateaba Era de noveno bate Porque yo a veces Se pone medio cosa Cuando no voy a poner Se incomoda Y entonces Lo que yo le digo a ellos Que lo que te Recomienda tú llegar A un bate mejor En tu trabajo Exacto Entonces Yo decía Yo lo que sacaba mucho Fao por primera Ya Atrasado Si Fao atrasado Pero A través de la práctica Y el tiempo Me fui acostumbrando Y entonces Te fuiste puliendo Mejoré Y me di cuenta Que uno haciendo su esfuerzo Uno puede Subir No, vaya así Subir la escala Si tú no te sacrificas Tú no avanzas Para ningún lado César Un mensaje a la juventud De nuestro sector Bueno yo Les recomiendo A la juventud De nuestro sector De Cristo Rey Que Mira la cámara Mira la cámara ahí Que tú Que tú Estudien Que hagan su deporte Que No dejen de estudiar Que respeten a su padre Que respeten a su padre Que respeten a su madre Que respeten a su estrenador Exacto Que cuando lleguen a su complejo Que siempre hagan Lo que su estrenador Le indique que haga Porque Ninguno de nosotros Estrenadores Vamos a decirle A los niños Que hagan cosas malas ¿Cuál es nuestro trabajo? Como yo le digo A yo Mira mi niño Cuando ustedes llegan al play Lo primero que hacemos es Que corremos Luego que corremos Le hago la física Después que le hago la física Lo pongo a soltar Después que yo suelte Le doy su rolling Le doy su fly Y después al final Entonces pateamos Esa es la práctica Que hacemos aquí En nuestro complejo Hermano Un placer Gracias mi hermano Nuevamente tenerte aquí Gracias por esta entrevista Que para mi es de gran De gran orgullo Y nada No hermano Para mi es un placer Que ustedes Se sientan motivados A sentarse un minuto conmigo Porque tu sabes Porque tu sabes que todo el mundo No tiene la misma visión Para mi es importante Resaltar el trabajo Que ustedes hacen Si, si Y te voy a decir algo Antes de que se vaya Yo Le pido al ministro De deporte Que con relación A la actividad Que tenemos Pautada Para la fecha De julio Si Dios quiere Exacto Nos de su apoyo En lo que más Él entienda Y al mismo tiempo Invitarlo A que venga A nuestro sector Porque nuestros niños Tienen el deseo A veces me dicen Profesor Pero nosotros Queremos saber Cuál es el ministro De deporte Queremos conocerlo Queremos saber Debe haber Debe haber Un acercamiento Exactamente Para esta actividad Nosotros también Lo estamos invitando Ahí para que él venga Porque eso nos llena Como de más orgullo Nos emocionan los niños De ellos Aunque te voy a decir Una cosa El ministro de deporte Que está ahí Es un ministro Que le gusta Es deportista Le gusta apoyar el deporte Vamos, vamos Y yo estoy seguro Que un 100% En esta actividad Y nos va a apoyar Hermano Un placer de nuevo Ya tú sabes Entonces nos Seguimos viendo Para mí es un placer Tratar de trabajar Con ustedes Y que ustedes También estén En la disposición Porque si ustedes No estuvieran En la disposición Las entrevistas No se llevaran a cabo Sí, sí, sí Un placer Nuevamente hermano Gracias Esto ha sido Una entrevista más Para Multimedios Cristo Day Hoy con César Jiménez De la Liga Deportiva Jiménez Nos veremos En otra nueva entrega Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.